muy buenas a todos los de youtube espero que les guste este vídeo y acá estás con rico rex tan rico como los tamales y como mi pene así que hoy vamos a estar este jugando este juego y comunicando nos vamos a estar comunicando con un niño rata que le va a willy jeta los dos así que ahorita vamos y déjame comunico con él y luego estaría enseguida con ustedes bueno ya me comunique me estaré escuchando ahora hola niño esto que juegas ahorita o eres fan de willy así que tú le vas a willy jeta los dos monitos y cierto son fotos porque ves a ese tal willy jeta se llama pene jeta como se llama tú sabías que y leje tanto se tocan sus cosas sí yo no estoy haciendo nada de eso ellos sí son fotos porque crees que ellos dos se besan sí cierto no pero los he visto bueno bueno para estar hablando niño rata te hackearé toda cuenta porque no porque no quieres que te metan un pene por tu boca no me importa no me importa bueno este es tuyo está bien disculpen por esa molestia no sé si lo escuchaste Tu niñito chiquito, niño rata Niño rata, niño rata Quiere que Vegetta le meta el pene por el culo Si no escucharon bien, este niño rata dijo Yo se lo meto Eso es Que teñía rata Niño rata, ya cállate Que te calles Oye, oye Cállate Ok, yo cállate Joto